El próximo lunes 26 de agosto comenzará la repartición gratuita de uniformes escolares para los estudiantes de primarias, secundarias, telesecundarias, educación especial, educación migrante y CONAFE, aseguró la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Ana Isabel Velázquez Jiménez, titular de la dependencia, hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien a cualquier persona que pretenda condicionar la entrega de los uniformes, pues ninguna autoridad tiene la capacidad de hacerlo. Las entregas comenzarán a partir del lunes próximo y aquí es muy importante señalar y recordar a los padres que los uniformes son gratuitos por parte del gobierno del estado y ninguna autoridad de cualquier institución puede condicionar la entrega de estos, pero si alguien lo hace lo puede denunciar a los teléfonos 835-0760 y 835-0770.